La sangre de Jesucristo Demonio, si el nombre de Jesús responda demonio ¿Qué pasa con la vida de este hombre? ¿Qué pasa con la vida de este hombre? ¿Están por brujería? ¿De menos fueron enviadas por brujería? ¿Cuántos son ustedes? ¿Muchos cuantos? ¿Tú eres el jefe ahí? ¿Tú eres el jefe ahí? ¿El jefe está ahí? ¿Cómo se llama? ¿Ok? ¿El jefe está ahí? ¿Ahí contigo? ¿Mi pecho? A ti no le hagan ningún daño En el nombre de Jesús responda cada pregunta que le haga yo ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Esto me hizo una brujería, ¿correcto? ¿Lo enviaron a ustedes a hacer el trabajo de este hombre? ¿Correcto? Sí Ok ¿Qué clase de brujería le hicieron? ¿Muñecos o qué foto? Comida Con comida ¿Este hombre se confió y comió? Comió Ok Que el nombre de Jesucristo ¿Qué demonios o qué? ¿Tú sabes que el tiempo de este hombre se acabó o no? Recojan todo este hombre, ¿ok? Todo Y están todos los demonios de este hombre Y se marchan para siempre en el nombre de Jesús Este hombre parece que son expulsados De ahí nunca más regresan a este hombre Ni a molestar nada En el nombre de Jesús Salgan todo este hombre fuera al nombre de Jesús Ahí La orden que dieron usted venía que este hombre La cancelo en el nombre de Jesús Toda cancelada Cancelo en el nombre de Jesús Los conjuros que hicieron ahí Los rezos que hicieron ahí Las maldiciones que hicieron ahí Las cancelo en el nombre de Jesús Con la comida de vida El trajo ya se acabó ¿Qué demonios o qué se acabó? Ahora es para siempre Todos Los miles de demonios que están Incluso jefe Todos saben este hombre para siempre El nombre de Jesús Y si hay enfermedad Se van todos De él para siempre El nombre de Jesús Todo fuera Todo ahí Todos Todos Este hombre queda libre ahora Todos Todos El trajo de ustedes se acabó De brujería Se acabó el trabajo de ustedes Ahí Me tiene que irse ahí ¿Quién sigue ahí? No, pero de Jesús responde ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Está bien por brujería? ¿También está por brujería? ¿Sí o no? ¿O pecados? ¿Por qué estás ahí? El nombre de Jesús responde ¿Por qué estás ahí? ¿O maldiciones Maldiciones de antepasados Generacionales No, el nombre de Jesús responde ¿Por qué estás ahí? Maldiciones 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 ¿Tú estás ahí ¿Por qué pecaron? Sí ¿Tú no tú tú eras en este hombre? Ok Bien ¿Tú sabes que tú me perteneces a Jesús de Nazaret Mi Señor? ¿Tú sabes, no? Sí ¿Tú sabes la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Una obra completa Esto me da culpable Los pecados que cometieron en los antepasados Y también en tus pecados Pero en tus pecados Jesús se hizo maldición también en la cruz del Calvario ¿Tú sabes bien qué? Porque la palabra de Dios dice Que maldición que he colgado un madero Jesús hizo maldición Vaya tú la maldición de él De él Y de la humanidad Tú sabes muy bien Sí Esto me da culpable de esa maldición Ya tienes que irte de ahí ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Qué no entiendes? No quiero oír No, yo sé que no te quieres ir ¿Qué es lo que no entiendes? Tú sabes que todos estamos sometidos a la palabra de Dios ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios La máxima autoridad que hay en el universo Todos somos sometidos a la palabra de Dios Tú sabes bien la palabra de Dios Esto depende si quiere o no quiere Esto depende de gusto Depende de lo que diga la palabra de Dios Porque es la máxima autoridad que hay ¿Está claro? ¿Está claro? Tienes que ser ojalos Para siempre, ¿ok? Toda y todo No dejen a tomar enfermedades Ni demonios, nada Ni él Ni familiar, nada En el nombre de Jesús Tomes libre ahora Fuera, va Fuera ¿Quién sigue ahí? ¿Eres otro demonio nuevo? ¿Eres otro nuevo? ¿Lo mismo? ¿Lo mismo? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué no entiendes? ¿Qué no quedó claro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu justificación? ¿Cuál es tu razón? Estamos detrás de jugar Dios ¿Cuál es tu justificación? Aquí nos damos metido a la palabra de Dios Lo que diga para Dios es su vez ¿Cuál es tu justificación? ¿Alguna pregunta? ¿Jesús pagó por la libertad de este hombre? ¿Jesús pagó o no pagó por la libertad de este hombre? ¿Pagó o no pagó? ¿Fueron el hombre de Jesús? ¿Pagó o no pagó? Esto me ha preocupado por el pecado que cometió el incluso antepasado Pero esto me sentó la vida a Jesucristo Y Jesús se puso en el lugar de él Jesús llevó todo el castigo El Cristo fue azotado Le dieron un latigazo a Jesucristo Le dieron todo a Jesucristo Todos lo humillaron Lo golpearon Lo escupieron Le dieron de todos mis hombres Es una fe de todo Y su sangre Su sangre la derramó Y murió Murió Jesucristo mi Señor Porque la paga del pecado es muerte Alguien tiene que pagar Él nunca pecó Él es santo Por eso se puso en lugar de este hombre Y todo el castigo lo dibujó a Jesucristo Esto me no es culpa de nada Porque Jesús pagó totalmente este hombre Tú sabes Pagó el castigo de este hombre se perecía Entonces la maldición El pecado que cometió Ya fueron quitados Este hombre calibra ahora El nombre de Jesucristo Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Incredulidad ¿Eres incredulidad? Sí Ok, también contigo ¿Qué? Sí Fuera de él Para siempre Para siempre Y su paso totalmente la deuda de este hombre No puede ver que era en este hombre Un recalibra ahora En el nombre de Jesús Que dice Señor Fuera de ahí Fuera 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 de ahí Fuera Mi estómago quema Estómago quema No, el estómago no, el estómago no, el estómago no, el estómago no, el calibre ahora Sacan todo el estómago de su cuerpo, para siempre En nombre de Jesús Y salen todo para adentro del abismo inmediatamente Fuera de ahí Fuera Fuera Desalómenlo Este Hijo de Dios es libre, este es Hijo de Dios Esta nueva criatura es Las cosas habías pasado en toda su hoja nueva, este es Hijo de Dios Fue justificado por la sangre de Jesucristo, mi Señor Este hombre queda libre ahora Este hombre es libre La paz de Dios en la vida de este hombre Includo iras, la venza de este hombre, ira, enojo, la venza de este hombre Para siempre Todo Todo se ve a este hombre en nombre de Jesús Me está libre ahora Libre Esta nueva criatura es Las cosas habías pasado Esta nueva criatura es Solo la sangre de Jesucristo es suficiente Es suficiente Fue suficiente Y será suficiente Solo la sangre del Cordero Pagó el precio Tuve que a libre y sano En el nombre de Jesucristo Libre y sano Todo miedo Estancia de este hombre para siempre Miedo Te va a dar para siempre Contro mental Todo Muerte Todo Toma el calibre ahora En el nombre de Jesús, mi Señor Muerte ¿Estás ahí muerte? Sí ¿Eres muerte físico o muerte espiritual? ¿Estás ahí contigo muerto o qué? Él me adoraba ¿Cómo? Él me adoraba No entiendo Él Había Me había invocado Hace mucho tiempo Hoy Hoy te invocó Él me invocó Me pedía favores ¿Tú eres Santa Muerte? Sí Qué error Qué error Santa Muerte Todo es un mundo muy conocido Ahí en México ¿No? Tiene muchos seguidores Ahí en México ¿No? Sí La gente está ciega Está la gente ciega Pecado A él le habían hecho brujería Y la bruja le dijo Que él iba a enseñar Y ella me puso como guardián de él Y él me pedía favores Y él Lo quiero para mí 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 Santa Muerte ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? Santa Muerte Muchos Muchos Ok Santa Muerte Tú sabes que este hombre Le pertenece a Jesús ¿No? Sí Este hombre está arrepentido Por los pecados Que cometió Incluso todos los pecados Como confesó al Señor Incluso los pecados Que cometió Al pedirte a ti Tú sabes eso Y este hombre Al pedirle perdón al Señor O sea que fue perdonado Tú sabes que fue perdonado Que dice que el trabajo de Dios Se acabó en este hombre Tú sabes eso Tú le dimos en un alto rango Tú sabes la palabra de Dios muy bien Porque nadie que sea alto rango Que conozca la autoridad Va a desconocer lo que es la autoridad Tú sabes eso ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí o está claro? Ok, hasta Marte pues Recuerde todos tus demonios ¿Ok? Te mancha de ir para siempre En el nombre de Jesús ¿Está claro? ¿Está claro? Recuerda de él Se toma el libre Mi nombre de Jesús Este hombre es libre Este hombre es libre Este hombre es libre Todos los cometas Todos los cometas Me han hecho errores ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El nombre de Jesús Responda ¿Quién está ahí? ¿Están de acuerdo? ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Responda ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Miedo? ¿Quién eres tú? ¿Miedo? ¿No entiendo? Miedo ¿Miedo? Miedo 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 Ok, miedo Tu turno, miedo ¿Qué? Tu turno, ¿Qué? recuerde todo de este hombre y te expulso en el nombre de este hombre para siempre nunca más vuestra este hombre como el calibre ahora miedo para él para hoy ya está pánico te va a terror te vas a todo todo de jesucristo fuera rápido este hombre es una criatura es este hombre en el cielo es un hombre de prensa de jesús de nazaret para ver sacan todos 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 alto rango bajo rango todo el nombre de jesús me calibre ahora no hay razón está obteniendo un segundo más es una completa la vida completa obra completa para hoy fuera ahora todos Todos. Eres libre. No para eso eres libre. Dice que esta mujer también está enferma. ¿Cómo que eres? ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? Ahí está. ¿Está en el cuarto? ¿Cómo estás, hermano? Me siento un poco tranquilo, hermano, pero siento mucho... Mi cuerpo todo lo siento dormido. Permítame, chiquito. Sí lo siento dormido, hermano. Tras los pies y las manos. ¿Tú con quién estás ahí? ¿Solo? Con mi hijo que acaba de llegar. ¿De qué edad tiene hijo? ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene 11 años, hermano. No, no. Él no puede estar ahí. Sácalo de ahí. No, es que acaba de llegar, pero él ya salió. Ok. Hermano, ¿esto ha pedido perdón a Dios por todo pecado tuyo, el asunto de la Santa Muerte? ¿Usted le confesó pecado al Señor todo? Sí, hermano. De hecho, yo, pues ahora sí que le he confesado a Dios. Mis pecados se los conoce de sobra. También le he pedido perdón. Uno por uno, ¿ok? ¿Perdón? ¿Le ha pedido perdón a Dios uno por uno pecado que tú te acuerdas? De los que yo me acuerdo, hermano, sí. ¿Y has dicho? Ok. Dice, Santa Muerte, no te quiero. ¿No te acepto? ¿Te rechazo el nombre de Jesús? Dilo. Santa Muerte, no te quiero. Te largas de mi vida y de toda mi familia en el nombre de Jesús. Dice, rechazo. Dice, Señor Jesucristo, perdóname. Señor Jesucristo, te pido que me perdones. Porque yo fui que invoqué. Yo fui que hice ese pecado, Señor. Porque me equivoqué y cometí muchos pecados, Padre. Yo hice el pecado de invocar a un muerto. A demonios, a bujería, lo que sea, dile. Yo cometí pecado de invocar a los muertos a la muerte. Gracias por perdonarme. Gracias, Jesucristo, por perdonarme. Ok. Bien. Cerra los ojos, por favor. ¿Quién sigue tú, el siguiente hombre? El nombre de Jesús responde. ¿Quién está ahí? Altos rangos. ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús, ¿quién eres tú? El nombre de Jesús, ¿quién eres tú? El rechazo. ¿Rechazo? El rechazo. Muy conocido. El rechazo. lo que hay que hacer voy a tomar el calibre no me olvides te voy a dar el calibre te voy a dar el para siempre fuera 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 para siempre toma el calibre ya baja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!